La historia de grandes guerreros Se escuchan las coplas, empezó la fiesta Llegó el sabor que no para Listó un puchero para empezar la mañana Panapis y pasta Caimán, tata, jimuch, kai, kiboki, panilla Y estamos en la casa Este es un homenaje Que lo canto en la calle Este es mi homenaje Homenaje con calle ¡Gracias!